¿Qué es la diversidad de la diversidad de la empresa? ¿Qué es la diversidad de la diversidad de la diversidad de la diversidad? ¿Qué es la diversidad de la diversidad de la diversidad de la diversidad? Vale, pues esa es una pregunta un poco con trampa porque me da la impresión de que quien la haya hecho quiere hablar de las cuotas, cuando se habla de hacer diferencias se habla normalmente de las cuotas y no nos damos cuenta o quien formula este tipo de preguntas o hace este tipo de comentarios no se da cuenta que las cuotas existen realmente, pero son cuotas negativas, son cuotas masculinas, es decir, tenemos normalizado, entonces no hacemos diferencias en teoría, pero sí existen que hay unas cuotas masculinas, unas cuotas blancas o unas cuotas de personas sin discapacidad, o sea que las cuotas en realidad sí existen de una población que es más privilegiada que el resto de la población. Entonces el hacer diferencias, si no se entiende esto, el hecho de las cuotas, si no se entiende que partimos de esta base, que ya hay cuotas negativas existentes y que estamos aplicándolas, dar lugar a este tipo de preguntas que en lo que subyace es que nos sentimos mal, que pensamos que es que se está haciendo algo injusto, cuando en realidad lo que vivimos es injusto. ¡Gracias!